Nos preguntamos rápidamente, mi hijo Santiago en el Bajo, mi hermano Ángel y su servidor Averio Rodríguez. Somos el grupo No Amanecer y queremos unirnos a este clamor también, a cantarle a nuestro Dios principalmente. Y queremos empezar con esto bonito que dice, nunca se te ocurra darte por vencido. Amén. Vamos a seguir adelante cantándole a Jesucristo, cantándole con todo nuestro corazón. Y si ustedes saben la letra de este canto, pues les invito a que Camilo cante con nosotros. Nunca se te ocurra darte por vencido, sé que a ti te pasa lo que más pasó. Hermano no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es dar la gloria a Dios. Se ve tan fácil olvidar de todo, darte por vencido a volver cuando hiciste un cobarde. Pero no haces eso, tú sigues para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. A lo que yo hice, cuando estuve triste, y me agarró días, me ponen los que se acabó llorando. Me va a fortalecer con el pelo alto, y Dios que es tan bueno, me extendió su mano. Aunque se te ocurra darte por vencido, de tu situación Dios tiene el control. Hermano no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es dar la gloria a Dios. Sería tan fácil olvidar de todo, darte por vencido a volver cuando hiciste un cobarde. Pero no haces eso, tú sigues para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. A lo que yo hice, cuando estuve triste, y me agarró días, me ponen los que se acabó llorando. Nueva forma de salud, un poder de lo alto, y Dios que es tan bueno, me extendió su mano. Nueva forma de salud, un poder de lo alto, y Dios que es tan bueno, me extendió su mano. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, ¿cuánto trajeron sus palmas? A ver, ¿cuánto trajeron sus pies? Voy a invitarlo a que se ponga sobre los pies poquito, para que se destrece. Y vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señoras y Señores. Amén. Así que se vale, se vale danzar mi hermano, porque hoy es un día de gozo. Siente la paz en el alma. A ver, ¿cuánto trajeron sus pies? Y que cambien de chaleco, si me dicen aleluya, que me griten otra vez. Nunca cambien de chaleco, es que lo traigan de ver. Nunca cambien de chaleco, es que lo traigan de ver. ¿Y quién vive? Nunca cambien de chaleco, es que lo traigan de chaleco, es que lo traigan de chaleco. Nunca cambien de chaleco, es que lo traigan de chaleco, es que lo traigan de chaleco, es que lo traigan de chaleco. ¡Gracias! 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 Fuerte este aplauso para el Rey de Reyes y Señoras y Señora. ¡Gracias! ¡Vamos a seguir trabajando algo bonito por ahí,s para que como para que a usted se goce y pueda cantar libremente a nuestro Dios. ¿Esto lo que dice es mas o menos así? ¡Gracias! Sieni, gr maliciousito. Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Hemos levantado con poder Hemos levantado con poder Hemos levantado con poder Para la nueva que nos sale ¿De qué tú te vas? Yo también Para la nueva que nos sale ¿De qué tú te vas? Yo también Para la nueva que nos sale ¿Y cuándo se va con Cristo? Ayer es como de fiesta y ahora también Ayer es como de fiesta y ahora también No sabía que va a acabar el Espíritu de Dios No sabía que va a acabar el Espíritu de Dios No sabía que va a acabar el Espíritu de Dios Amén, cuantos están gozando Ya vengan realmente Porque ellos son un día especial Amén Queremos cantar Esto también Esto que dice Cuando Jesús me encontró Amén Andamos perdidos Y por ahí amigo Que nos escuchas a través de este medio Déjame decirte que Dios tiene palabras para ti Hay muchos caminos en el mundo Pero solamente Jesucristo te lleva a la vida eterna Amén Esto dice Cuando Jesús me encontró Al estilo de nuevo amanecer Esto dice más o menos así Cuando Jesús me encontró Pagaba yo sin canso No conocía Jesús El hijo del Dios de Pesos Ahora camino con Él Hoy Dios ha salvado mi alma Con Jesucristo encontré Lo que el mundo no me daba Y que era lo que no me daba el mundo Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Y que se oiga ese grito Cuando andamos en el mundo Y llenos de todo Pensamos que eso es tu gloria Pero es que la vanidad Buscaba felicidad Y no hay amor de encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Que Cristo me pudo dar Vamos a seguir gozando En esta bonita tarde Vamos a ponerle un acordeón Para que usted se goce Después va a tomar su lugar Un momento ¡Vamos! 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 ¡Aleluya!